¡Suscríbete al canal! Para poder revivir todos estos momentos No estoy totalmente solo Nos está acompañando el buen Joss Daniels Muchísimas gracias Israel Balas Así es como comenzamos este evento de lucha libre Y al parecer parece que Pequeño Estar Acaba de impedir la presentación Del mismo abuelo, no lo dejó Que ingresara al ring, inmediatamente Se le fue contra las manos y así es como Vemos como Pequeño Estar acaba De llevarlo ahí al dolor Al mismo abuelo Así es mi buen Joss Daniels Estamos iniciando rápidamente Con estas acciones, estamos viendo Claramente una lucha Bastante inesperada para mi Si no me equivoco es la primera vez Que estamos viendo a un abuelo Enfrentándose a Pequeño Estar O como diría el mismo Tortas Lucho El mismísimo, el único, el inigualable Juanito El mismo Juanito es el luchador que se ha convertido Muy famoso últimamente Como Miguelito También Juanito Creo que le han puesto Panchito Panchito Cachondito Pronombres de millones de pronombres Que le han puesto Al mismo Pequeño Estar Y lamentablemente El mismo Pequeño Estar Ha tenido muchísimos apodos Creo que es el luchador Que ha tenido muchísimos apodos Ahora si que le hace falta Que le pongan Dieguito O yo que se Todo es nito Todo con nito No la verdad Si Está pequeñito Pero vamos a ver ahora si pequeño Estar Como está alegando Con uno de los aficionados Mientras tanto Vemos ahora si Como el mismo abuelo Ni nos dejan respirar No puede gozar de esta lucha libre Y recordarles a todos ustedes Ayúdanos a comentar Desde que lugar usted nos está viendo Alrededor de la República Mexicana Que nos están viendo Ayúdanos a comentar Aquí a través del chat en vivo Que estamos Ya estamos en vivo Claro que si Ayúdanos a compartir A dejar su reacción Perdón A dejar su like Y pues bueno Hoy por hoy vamos a pasar Con esta primera lucha Muy bien Daniel Ahí estamos viendo las acciones Arriba al cuadrilátero Estamos viendo como Pequeño Estar está tomando La ventaja en esta lucha Pero el abuelo Se está defendiendo Le acaba de dar Este tremendo raquetazo Asimismo dos casas Acaba de intervenir en esto Y creo que aquí huele Muy mal No huele Apesta Muy mal Entre dos casas Y Pequeño Estar Si creo que si Creo que no se si el mismo Pequeño Estar Le acaba de dar ese billetito Ahí en el calzón Al mismo dos casas Pero vamos inmediatamente Como Pequeño Estar Trata de golpear al mismo abuelo Y recordarles que el título Que está apareciendo En esta plataforma Hay que recordarles que Será hasta el final De esta lucha Vamos inmediatamente Como Pequeño Estar Bien ahora si Con tremendo bofetón Al mismo abuelo No respeta ni a mayores Ni a grandes Pero recordarles que En unos momentos más El título que está apareciendo De esta lucha Que usted quiere ver La verdad La verdad La va a ver En unos momentos más Si claro que si Ahorita por el momento Apenas estamos iniciando Apenas estamos arrancando Así que sean totalmente pacientes Recuerden que es Evento completo Vamos a revivir Todas las luchas De principio a fin Y ahora si Que estamos viendo Claramente como El mismo Pequeño Estar Está utilizando las cuerdas A su favor Para poder castigarlo Ve como tan solo Lo acaba de llevar Con este movimiento Lo acaba de conocer Las mismas cuerdas Se sube una vez más Al cuadrilátero Mi buen José Daniels Y ahora si Que estamos escuchando El público Por parte del abuelo Están aclamando al abuelo Aquí está comentando María Filomena Dice Pequeño Estar Es una basura Ah caray Que está pasando Con los comentarios ahora No ahora si Que están muy agresivos Que pasa Tranquilos No pasa nada Pobre muchacho Ya le dicen Juanito Benito Dieguito Camilo Y de todo Y ahora si Que lo agreden De esta manera Pues no Pero ve nomás Como tan solo Dos casas Está aprovechando La oportunidad Ahí le acaba De abrir el compás Para llegar con esas tacas La primera caída Si la termina El mismo Pequeño Estar Uno, dos y tres Y así se acabó Que rápido Que acaba de terminar Esta primera caída Y cuidadito Con el camarógrafo Que lo acaba de estrellar Y continuamos Rápidamente Con la segunda caída Mi buen José Daniels Está continuando La lucha Abajo del cuadrilátero Ahí estamos viendo Como el público Los están recibiendo Que se suban Que se suban Les están gritando Que le den con todo Ahí estamos viendo Como el mismo Juanito Lo acaban de impactar Hacia el mismo Posta del cuadrilátero Lucy Cuevas Saludos cordiales Como siempre Acompañándolos Desde el Estado de México Un saludo Un fuerte abrazo Como siempre A Lucy Cuevas Que está apoyando Aquí Lucha Libre Sleconce Gracias por acompañar A nuestra edición Y también Jorge García Está diciendo Un saludo Desde Ecuador Ay, ay, ay Ahora sí que nos están Acompañando De diversas partes Del mundo Pero Sí, sí, sí También a Ulises Domínguez Limón Nos está acompañando Espero que Pues que no sea Limón De una exnovia Porque también Se pede igual No, te entiendo Compañero Pero ve nomás Cómo se Cómo se está Llevando esta lucha Mejos Daniels El abuelo ¿No está teniendo Alguna oportunidad Hacia él? Como que le quiere Quitar la máscara Como que se la quiere Arrebatar No sé qué es lo que Quiera hacer El mismo Pequeño Star Ahí estamos viendo Cómo Incluso viendo más Bastante observador Ejos Daniels Ya hemos visto Que ha recuperado Bastante rápido Su cabellera Sí, ha recuperado Muy bien su cabellera Recordarles Este pequeño Star Que tuvo Pues un enfrentamiento Con el mismo Flystar Y así tiene Enfrentamiento Con esta muchacha Esta mujer del sombrero La chica del sombrero Parece que le está Alegando con todo Y recordarles Que el mismo Pequeño Star Va a enfrentar A Flystar En una revancha ¿Qué más? Junto con Black Golden Black Golden Y Flystar Creo que Una lucha cabellera Contra cabelleras Que se van a enfrentar Y recordarles Es que el mismo Pequeño Star Y Flystar Una rivalidad Que tienen Sí, anteriormente Ya se vean Ahora es una rivalidad Como tú lo comentas Joss Daniels Nada más y menos Pues no quiero Que llegue ese día Como que Como que vuelo A que A que Pequeño Star Se la va a pasar Muy pero muy mal Sí, creo que sí Una lucha Que está apartada Black Golden Y Pequeño Star Contra Lunati Ve nomás ¿Qué pasa? Y el mismo Flystar Pero vemos Como el mismo Refri Quiere descalificar Al mismo abuelo ¿Qué está sucediendo Con este mismo abuelo? Que creo que Ni lo permite hacer nada Brinca por encima Su oponente Al mismo abuelo Inmediatamente Vemos como el abuelo Esquiva el golpe Buen movimiento Lo lleva con ese enganche Ahora sí Lo acaba de sacar El cuadrilátero Muy buen Joss Daniels Se está preparando El abuelo Le está diciendo Que se deje venir Que se pare Ah caray Ahí estamos viendo Como Juanito Acaba de recibir Ese raquetazo Va rápidamente Hacia las cuerdas Escalerita al cielo Se está preparando Ve nomás Como está caminando Ante las cuerdas Así es como tan solo Llega Tuvo un pequeño descuido No pasa nada Pero lo lleva con ese enganche Ahora sí Viene rápidamente Con ese juego de cuerdas Una vez más Y tan solo lo amaga Aguántala abuelo Aguántala Pero vemos ahora sí Como lo han derribado Inmediatamente Mientras tanto Vemos que va a suceder En esta lucha Porque vemos como Pequeño Star Está tratando de abusar Con un abuelo Que se puede convertir En cualquier momento En un maestro Roshi Porque sabemos Que el abuelo Pues saca fuerza De flaqueza Sí El abuelo No sé dónde Saca la fuerza Pero ahí estamos viendo Los reflejos Que se carga Este abuelo Ese hombre Que ya es de Una edad Muy muy grande Inicia el control Rápidamente Uno Dos Uno Dos Tres Ahí lo tienes Muy bien Jodanias De rápido Pues no tuvo nada La verdad Pero ahí estamos viendo La segunda caída Y claramente Estamos viendo Que Que dos casas Tiene que ver Algo aquí Sí Dos casas Tiene que ver Algo aquí Vamos con la tercera caída En esta lucha Como Pequeño Star Trata de arribar al abuelo Inmediatamente Pequeño Star Va a agarrar vuelo Inmediatamente Viene Pequeño Star Y vemos como Se le han lanzado Esas patadas Ve como lo recibe Ahí estamos viendo Como Pequeño Star Una vez más Está tomando La ventaja En esta lucha En esta tercera caída Se va a definir Quien va a ganar Quien va a perder Quien va a ser Quien se lleva la victoria Esta noche Ahí estamos viendo Como lo acaba de levantar Con ese estilo de bomberos Lo deposita Cerca del esquinero Pequeño Star Rápidamente Va hacia el esquinero A tomar la altura Hay dos casas Le hace compañía Se está preparando Se agarra De las mismas vigas Ahí Se está preparando Apunta y dispara Pero ve como se acaba de equivocar Se acaba de equivocar Un saludo Para Luis Domínguez Dice Saludos para José Y a todo el equipo De Lucha Libre Salud 11 Manden saludos Para Uli Domínguez Limón Un saludo Un fuerte abrazo Para Uli Domínguez Limón Un saludito Un fuerte abrazo Un saludito Vemos como está Señor Caballo Oye Que está pasando Una vez más Con dos casas Que acaban también En esta lucha Esto no puede ser Esto no puede ser Como dos casas Se acaba de intervenir En esto Ve no más Dos ojos Daniels Esto no es Esto es imperdonable Un saludo para Antonio Hernández Que nos están viendo Vemos la triangulación De Pequeño Estar No se permite Creo que ahora Si vemos como Pequeño Estar Está tratando De levantar El nuevo abuelo Las condiciones No son muy aceptables Para el nuevo abuelo Vemos entre las cuerdas Esquiva el golpe Viene el abuelo Patas voladoras Ahora si Para el nuevo Pequeño Estar Ahí estamos Viendo que está Pidiendo permiso Para volar Permiso concedido Ve como lo acaba De engañar Se va hacia el esquinero Al filo Lo acaba de recibir Pequeño descuido No pasa nada Pero así es como Tan solo el abuelo Se le agotó la energía Se le acabó la pila Y así fue como No lo pudo llevar Con esas tijeras Y acaba de llevar Con todo el mismo abuelo Creo que tiene fuerza Flaqueza Yo lo dije En un momento anterior Vemos como Se está levantando El mismo abuelo Con esa espalda lastimada Pequeño Estar Parece que lo han dejado Totalmente cansado Sudando sudor de gota Y vamos a ver Como va a culminar Esta lucha La conclusión Vemos como Pequeño Estar Le quiere quitar Pues esas rodillas Quiere lastimar las rodillas Lo lanza por encima de todo Cuidadito El abuelo Espalda es plana Casita Casita Lo tiene Ahí estamos viendo Dos casas Contando Como si fuera Un minutero Tan solo Número dos Está contando Muy lento Es el mismo Dos casas Donde está el Simi Donde está la hipócrita Donde están los buenos Refres El saborita El rufián de oro Si el rufián de oro También Uno de los mejores Y ahora si Medio cangrejo Y puente olímpico Oye Mira que está haciendo No 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 Esto no se puede Esto no se puede Ahí estamos viendo Como se ha gastado Llevando la victoria Pequeño estar En esta lucha Claramente hubo Un intermedio Hubo algo Un robo Esto fue un robo Esto ha sido un robo Y que más Y recordarles Próximamente a los aficionados Que tendremos Este cartel De la arena De la arena Totaltecas Porque en unos momentos Más conoceremos El cartel De este domingo Y que más Tenemos un gran cartel Que tendremos Primera lucha Pequeño estar en contra De amperaje Segunda lucha Sexy Sol Y el vagabundo En contra Sexy Violencia Y Gladys Knight Tenemos lucha semifinal Roberto Paz Jr. Y el regreso De último Nahual En contra de Abaddon Y Darko Lucha De estelar De juventud Con transferencia Cracker Y Willy Banderas En contra Sniper Y Black Bengali Así es Muy bien José Daniel Recuerden En arena Tonaltecas Moctezuma 150 Casino Las Palmas Tonalá Jalisco Domingo 10 de abril En punto De las 8pm De la noche Boletos Al 33 3026 1595 General A 100 Y niños Dos por uno Y recuerden Que el cambio de horario Anteriormente eran las 7 Ahora las 8 Por el nuevo cambio de horario Si sería A las 8 de la noche Así es De los eventos De la arena tonaltecas Domingo 10 de abril Gran cartel Está presentando La experiencia De AT O arena tonaltecas Usted no se lo deben perder Porque será un gran evento De lucha libre Y vamos con lo siguiente De esta noche Porque ya tenemos Pues un resumen De esta luchadora Sexy Sol Que está llegando A la arena tonaltecas Una luchadora Que pisó La arena México Y hoy Ha llegado A la arena tonaltecas Hoy mismo Así es Muy bien José Daniel Es una luchadora Que anteriormente La habíamos visto De Nueva Santa María La habíamos visto También en la arena Libresa el 11 Y así mismo Después de bastante tiempo La estamos viendo Una vez más Aquí en Guadalajara Exactamente Aquí en la arena tonaltecas Sí creo que sí Está llegando Aquí va llegando Una de las divas También Gladys Knight Que busca el beso El beso de la maldad O el beso negro Y creo que ahora sí Viene Gladys Knight A cachondear primero En esta noche Y no se va a dejar Y no se va a dejar Cuidado Cuidado Besito El beso Él le quería dar beso A Gladys Knight Sí, sí, sí Ahora sí que Como que Como que yo pienso Que Gladys Knight No es tan Tan, tan Como no lo conocemos Sí creo que sí Creo que aquí Acaba de suceder algo Vamos a escuchar a Gladys Knight Sexy son Sexy son Sexy son Sexy son Ha sido México Estarás en el consejo Pero en Don Ram Somos cabrones señores Y vamos con ese resumen De esta lucha Vemos mientras tanto Como Gladys Knight Está enfrentando A misma Sexy Sol En este resumen De esta lucha Estamos a punto De comenzar Con la siguiente lucha De esta noche Vamos inmediatamente Como Gladys Knight Acaba de rival A una de luchadoras Que ha sido parte De la arena Coliseo Guajara Punto importante Del consejo De lucha libre Sexy Sol Sexy Sol Ahora sí que está de regreso Como anteriormente Lo habíamos mencionado José Daniels Ahora sí que me da mucho gusto Poder verla acá Una vez más aquí En Guadalajara Exactamente en Tonalá Tonalá Jalisco Ahí estamos viendo Como está demostrándole La capacidad La escuela que tiene El entrenamiento El tiempo La dedicación Que le ha demostrado A este bello deporte Deporte y cultura Lucha libre Ahí estamos viendo Como está dominando Al mismo Gladys Knight Como le acaba de castigar Rápidamente Hacia la misma La misma pierna Aquí está comentando Raúl Raúl Gutiérrez Está comentando Y dice Besos nada más y menos Para Gladys Y pone abajo No te creas Que era para Sexy Sol Ah caray Solito eh Solito Solito No esconda nada Compadre No esconda nada Exactamente También para Jacqueline Rodríguez Que nos está viendo Isabel Isabel Cruz García Sniper Arena Jalisco Y Ale Romano Que nos está viendo En transmisión Vamos inmediatamente Como está tratando De amagar Sexy Sol Al mismo Gladys Knight Pero estamos viendo También el mismo Jampier Una lucha triple amenaza Vemos como el mismo Jampier Lanza a Sexy Sol Y cuidadito Que no es el mismo peso Y Jampier acaba De raquetear Tremendas pinzas Que llevan a Sexy Sol Ahí estamos viendo Gladys Knight Que la está llevando Con estas acciones Ve como tan solo La acaba de asustar La acaba de amagar Sexy Sol Continúa las acciones Arriba del cuadrilátero Hacia el mismo Jampier Jampier La acaban de sorprender Con ese Con ese enganche Gladys Knight Acaba de ingresar Al cuadrilátero Al parecer Se pusieron de acuerdo Las comadres Pero no tanto Porque ve como tan solo La acaba de sorprender Con ese movimiento Y ve como tan solo La acaban de pisitar Como si fuera Una lata Mira nomás Escalerita al cielo Viene ahora si Midiéndose Entre la cuerda Inferior Viene ahora si La misma Sexy Sol Hace chocar a estas divas A un Jampier A Gladys Knight Y ahora si Sexy Sol Le está llevando La carga ahí Con ese torniquete Busca la quebradora Ahí hace la lona La acaba de depositar Uno, dos Y el conteo tres Casi Casi se acababa todo esto Pero no recuerden Es un breve resumen No va a pasar nada Ahí estamos viendo Como El mismo Jampier Está llegando O sea lo mismo a Gladys Knight Continúan las acciones Ve como tan solo Le estás teniendo Con ese estilo de pistola Ahí estamos viendo Que si se rinde No se rinde Le está metiendo presión Le está metiendo presión Al parecer se rinde Pero no Y recordarles que Gladys Knight Había sido eliminada En esta lucha Era una triple amenaza Vemos como Sexy Sol Está tratando de terminar Al mismo Jampier Pero ve El balance Del movimiento Del cuerpo De Sexy Sol Hacia el mismo Jampier Arena Dinastía Cordero Dice Un saludo por parte De Teleconce De su amigo Cordero Primero Un saludo Un fuerte abrazo Esperamos próximamente Estar por allá Por esos rumbos Y pues bueno Hoy por hoy Vamos a disfrutar Como está ingresando Al cuadrilátero El mismo amperaje Está ingresando Al mismo amperaje Nada más y menos Vamos a ver Que va a suceder En esta lucha Porque está llegando El mismo amperaje De este luchador Que se ha conciliado Muy bien En el lado independiente De la lucha libre Mientras tanto Así está llegando Uno de los luchadores Que estuvieron participando En el try-up Desde nada más y menos De la arena Nucalpan Y está llegando Este luchador Que se hizo En la arena azteca El mismo Nada más y menos Loco Azteca Loco Azteca Y también El último náhuatl Está ingresando Aquí a la arena Tonaltecas No es la primera vez Que lo vemos Ya son varias veces Que se encuentra Aquí en la arena Tonaltecas Y como siempre Ha impresionado Hacia la audiencia Y hacia el público Si claro que si Vemos mientras tanto Ahora si Que va a suceder Esta noche Llega un último Náhuatl Ahora si Llega un último Náhuatl Ahora si Con ese debut En la arena Tonaltecas Y recordarles Ustedes Que hemos Tratado de Poner en calidad La imagen Tuvimos dificultades Técnicas Pero ya estamos Respondiendo un poquito Más A las atenciones Sigan conectándose Fue una dificultad Técnica Un bajón Pero ya estamos Ahora si Comenzando Si tuvimos Pequeñas dificultades Técnicas Pero así es como Tan solo Estamos continuando Con la tercera Lucha de esta noche Ahí estamos Esta triple amenaza Arriba del cuadrilátero En la arena Tonaltecas Ahí estamos Viendo como Loco Azteca Se están poniendo De acuerdo Se está poniendo De acuerdo Con el mismo Amperaje Está poniendo De acuerdo El mismo Loco Azteca El mismo Amperaje Y vemos como Le está pegando Ahora si Con lo que traía En su misma Eh Su cuerpo O el vestimiento Del último Nahual Vemos como Lo están castigando Ahora si Entre estos hombres Vemos como Le están poniendo Una mordiza Al mismo Último Nahual Ahí estamos Viendo como Loco Azteca Está directamente Recibiéndolo Con esas patadas Pisoteándolo Asfixiándolo Ahí estamos Viendo como Amperaje También lo está Haciendo Segunda ¿Por qué no? Dos casas Le está diciendo Que eso no está Permitido En esta triple amenaza Y cambio de cámara Vemos ahora El mismo Amperaje A ese último Nahual Le suelta Requetazo Creo que Estos luchadores Que ya están Más consolidados En el ámbito Independiente Le están dando La bienvenida Al último Nahual Un luchador Que parece Que trae Un excelente físico Esta noche Así es Mujos Dania Es un luchador Que está yendo Aquí a la arena Tonaltecas Que está sorprendiendo Al público A la audiencia Ahí estamos Viendo como Estos dos luchadores Están haciendo Esta unión Están haciendo La fuerza Lo reciben De esa patada Compadres El último Nahual No le queda De otra De bajarse Al cuadrilátero No le queda De otra De bajarse Al cuadrilátero Ahora si Se han puesto Bien Esa tregua Entre Loco Azteca Y Amperaje Pero que va a suceder Ahora si Se ha terminado La tregua Se ha terminado Y el compadrismo Entre estos luchadores Loco Azteca Y Amperaje Llegan al duelo De Raquetazo Y le dice Permíteme Que está pasando Y parece que hay Compadrismo Entre ellos Y un saludo Para Maya 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 Velásquez Un saludo Y un fuerte abrazo Que nos está acompañando Esta noche Ahí estamos viendo Rápidamente Como Último Nahual Acaba de responder Bastante bien Se acaba de llevar Dos por uno Claro que si El público Se acaba de prender Ahí estamos viendo Como el último Nahual Tranquilo Llega Bastante sereno Para poder continuar Con esta lucha El Dos Casas El que está impartiendo Justicia No está haciendo Bien su trabajo Este último Nahual Estamos viendo Como está siendo Casticado Para estos luchadores Y tienes mucha razón Querida Red Bala El refri Dos Casas No está haciendo bien Su trabajo Vamos a ver Inmediatamente Como el último Nahual Y viene ahora Si Oh Que acaba de hacer Tremendo giro Que acaba de hacer Hacia el mismo Loco Azteca El mismo último Nahual Acaba de llegar Aquí a la área Tuantecas Y está impresionando A los aficionados Mira lo malo Que está haciendo Castigo tras castigo Y ahora si Lo está llevando Con este castigo final Ve como tan solo Lo está castigando Pero tan solo Loco Azteca Está ayudando A su compañero Esta noche Hacia el mismo Amperaje Ahí estamos viendo Como Loco Azteca Va rápidamente Hacia el mismo Amperaje Pero que pasa Que pasa con el Amperaje Y Loco Azteca Hace unos instantes Era compañerismo Y ahora Se están raqueteando Se están raqueteando Entre los dos Creo que Vamos a ver Ahora si que esto Ha terminado Entre ellos El compadrismo Está llegando Está llegando Para hacer lo mismo Escalete al cielo Para recibirlo Con esas tijeras Ahora si Que el último Amperaje Se va a enfrentar Hacia el mismo Amperaje Se va a enfrentar Hacia el mismo Amperaje Vemos con Amperaje Brinca por encima De su oponente El nuevo último Amperaje Ahí lo busca Entre las cuerdas El trata de escapar Lo acaba de engañar Ahora si busca Con ese enganche Ahora si Para el mismo Último Amperaje Y Amperaje Está listo para volar Va a volar Va a volar El mismo Último Amperaje Y ahora si Lo llevan con espaldas planas A Loco Azteca Cuidado Casi termina la lucha Casi casi Se acababa todo esto Pero espera Último Amperaje Acaba de interrumpir El conteo Va hacia el mismo Amperaje Ve como lo está sosteniendo Con ese estilo de casita Uno Dos Dice Nada Acaba de atacar Dos casas Loco Azteca Y así es como tan solo Termina con ese conteo Oye Tres luchadores Que han sido Pues De tres lugares Muy diferentes Un amperaje De la arena Coliseo Guajara Que ahí debutó Un loco Azteca Que ha sido De la arena Azteca Y el último Nahual de la arena Roberto Paz Tres luchadores Totalmente distintos De diferentes lugares Y hoy Se están topando En una Gloriosa arena Tonaltecas Así es Me don José Daniel Se encuentran aquí En la arena Tonalteca Cenate Y ahí estamos viendo Cómo se están dando Raquetazo Un círculo Un círculo De raquetazos Ahí estamos viendo Cómo se pusieron de acuerdo Pero ahora sí Para sorprender Al mismo amperaje Está tratando de aprender Pero mira nomás La palanca en el brazo Está presionando palanca Último Anahual Al loco Azteca Cuidado con la cámara Y ahora sí Lo puede eliminar Ahí estamos viendo Cómo loco Azteca Se acaba de descuidar Pobre muchacho Él no se lo esperaba Ni yo me lo esperaba Para que lo sorprendiera Así Con ese movimiento Pero así es como Tan solo quedan Amperaje Y el último Náhuatl Arriba del cuadrilátero Vamos a ver Quién se va a llevar La victoria Esta noche Vamos a ver Quién va a tener Nada sin menos La oportunidad Y la razón De ganar esta lucha El mejor Que ponga su lucha libre Y su estilo Será el ganador En esta lucha Esquiva el golpe El mismo amperaje Ahí lo lleva Tremendo bloqueo Lo vuelve a llevar Lo vuelve a llevar Con castigo Parece que lo va a llevar Cuidado Se ha buscado Espaldas plan Amperaje Muy astuto En esta lucha Astuto el muchacho El mismo amperaje Ahí estamos viendo Cómo el último Monáhuatl Está intentando Buscar esa victoria El público Lo está aclamando Claro que sí Ahora sí Que el primero En levantarse Fue amperaje Para poder recibirlo Con ese Para poder pisotearlo Para levantarlo Una vez más Para continuar Con esta lucha Se ha quedado Mano a mano Entre último Monáhuatl Y amperaje Lo está elevando Con el estilo De bomberos Mira nomás Oh F5 Cabe de ser El mismo Último Monáhuatl Y el control 3 1 2 Y 3 Ahí lo tienes Yo confiaba Yo confiaba Totalmente en él Plenamente en él Último Monáhuatl Se está llevando La victoria De esta noche Se está llevando Esa victoria Al parecer Tenemos algunas reacciones De algunas entrevistas Que al parecer Escuchamos De estos luchadores Después de lo sucedido Con pequeño Star Y parece que están Esperando también Pues ahí en el backstage En prensa Al mismo Último Monáhuatl Y también El amperaje Para escuchar Aclaraciones Después de lo sucedido En esta lucha Claro que sí Monáhuatl Daniels En unos instantes más Nos están Nos están Platicando Nos están mencionando Que vamos a pasar Rápidamente Con las primeras Entrevistas Antes de pasar Con la lucha Estelar Sí, creo que sí Tendremos una lucha Estelar Black Bengal Y un luchador Que gran promesa De lucha libre Y qué más Vamos a escuchar Un poquito Pues estas entrevistas De estos luchadores Que nada Sin menos Son las reacciones De esta noche Que van a dar Algunas aclaraciones Muy fuertes Que escuchamos De entrevistas Y qué más Estamos a punto De escuchar Estas entrevistas No Sí, claro que sí Ahora sí Vamos a borrar Un poco de silencio Para escuchar Las entrevistas Hoy vemos que te enfrentas Al mismo abuelo Tu reacción Sobre esta lucha Mira Ya viste la otra semana El abuelo No es nada para mí Que me ponga Una vaca en mejores Porque el abuelo Ya viste La otra semana Lo que le pasó Y veo ahorita Lo que le pasó Pobre abuelito No me duro Para nada Oye El primero de mayo Veremos que junto Con Black Golden Se van a enfrentar A Lunatic Freed Y a un playstar Que te aventaban Pues con las llamas De juego ¿No? Mira ¿Sabes qué? Esa lucha De un honor Haber luchado Contra ellos Y la verdad Estamos esperando Este primero de mayo Para que vean Los de Zona 23 Que los de Guadalajara Creemos Lo mejor Y somos cabrones Y le vamos a demostrar Lo que somos Oye Y la venganza ¿No? Después de lo que te hicieron Ese playstar ¿No? Exactamente Playstar Nomás acuérdate De lo que me hiciste Esta vez De cabelleras Te va a ir Dios Más que a ti Sería Un triunfo Para tu carrera ¿No? Ganar las cabelleras O playstar O también de Lunatic ¿No? Mira Sería un triunfo Y eso Te lo por seguro Que voy a tener Tu mendiga Mugrosa Cabellera Playstar Porque aquí Los que manda Son Los terranatos Guadalajara No La zona De 23 Cabrones Muchísimas gracias Pequeño Estar Por estar aquí Con nosotros A través de Lucha Libre Selegonce Y temas En transmisión Estos martes ¿No? Gracias Y a todo el público Que me sigue Y me apoya Muchas gracias Por su apoyo Y un gran saludo Para mis amigos Selegonce Cabrones Gracias Muy buenas noches Nos superamos Desde la arena Donalteca Y estamos con Amperaje Que te enfrentas En una lucha De triple amenaza Así es Con luchadores muy buenos Como el Loco Azteca Y este morro Que está Jugando mucho En arena Roberto Paz En la UAD La verdad Buenos luchadores Y ve No se vemos Con la victoria Pero si con el Alegreo de la gente Creo que fue Una buena lucha De principio De principio a fin Una UAD Como me emocionas Va empezando Pero creo que Trae buen físico Y Voy a decir Que les gustó trabajo Si así es Creo que Se ha visto He cambiado mi físico He mejorado en la lucha Para demostrar que Amperaje No es un luchador Del montón Es un luchador Viene hecho y derecho Que se está jugando Poco a poco En el ámbito independiente Que se viene Más para Amperaje Lo que venga Estoy dispuesto a todo Ya lo vieron En promociones Impacto Arena Roberto Paz Aquí en la tonalteca Donde venga Donde venga Amperaje se presenta Donde lo cuidan Podría haber Una próxima revancha De esta lucha Claro Me gustaría Tú lo viste La gente se agradó Fue muy buena lucha Buenos movimientos De mis compañeros Hubo una herencia Ahí con el loco Pero Desbultadamente Se cortó Pero sí Me encantaría La revancha Oye Una guardia que Creo que Viene empezando Pero viene con todo ¿No? Sí así es El morro Tiene mucha Mucha hambre De triunfo Creo que Todos así empezamos Y es un gran luchador Me gustaría volver a enfrentar Ahora Quien quita un mano a mano Pues Esperemos que De ese mano a mano Entre Naguario Emperaje Y pues Esto es Lucha libre Sal de Gonzalo Esta noche Hablamos como Último En Aguario Vemos que Te enfrentas Ahora Con un emperaje Loco Azteca Y vienes Sin ponerle A los luchadores Que estuvieron Esa noche Con tu debut Fíjate que Es mi debut En esta arena Estoy agradecido Por las oportunidades Que estamos dando Y son unos luchadores Muy duros Que La batalla No fue nada fácil Fue complicada Oye Después de la pandemia En la situación Que hay en otro país Creo que La lucha libre Una vez más regresa ¿Cómo te sientes respirado Una vez más El aroma de lucha libre? Porque sabemos Que habías Debutado En plena pandemia ¿No? Así es Era cuando estaba En plena pandemia Y en la arena ¿Qué viene? El oro de la lucha libre Es armonía Es diversión Sobre todo Disciplina Entonces Es de una manera Fenomenal Regresar a los encordados Y vaya que el público Está respondiendo Y que sigan asistiendo A los eventos Si quieren ver Una lucha de calidad Ya saben Que es el último Nahual Muchísimas gracias Hacemos tus palabras Bienvenido A la arena toalteca Y que más ¿Qué dicen los aficionados De lucha libre Se ven cuando se que nos ven A través de esta pantalla Síganos todavía de cerca Mucho talento Sigan apoyando En la parte En la cual estamos Desempeñando Nuestros habilidades Que sigan en disciplina Que sigan todavía Con una parte De mentalidad positiva Y no pegan de vista El último Nahual Que venga por muy buenos triunfos Y claro Como siempre Afentando excelentes rivales Gracias Le damos tus palabras Bienvenido Ya acabamos de escuchar Algunas declaraciones De los luchadores Que estuvieron presentes En esta lucha Y estamos a punto De comenzar Con la lucha Superestelar Que tendremos Nada sin menos Pues a un difunto Tendremos A un Blengali Tendremos también A un Cracker Tenemos también Linterna Verde Oye Grandes declaraciones Por el mismo Pequeño Star Que dice Que le va a quitar La mugrosa cabellera Al mismo Pequeño Star Y Amperaje Que dice Que le gustaría Un mano a mano Con el mismo Último Nahual Creo que estaría Algo sensacional Ver los que se volvieran Enfrentar una vez más Pero que más Un mano a mano Entre el último Nahual Y el mismo Amperaje Que estaría Una lucha sensacional ¿No? Si muy buenos hijos Daniel Estamos hablando Que estaría bastante bien Esta lucha Pero ahora si que Vamos a pasar rápidamente Hacia el mismo Otra vez Recordándole A todas las personas Que nos están acompañando El próximo cartel Tendremos el próximo cartel Pequeño Star En contra de Amperaje Primera lucha Segunda lucha Sexy Sol En contra de Vagabundo En contra de Sexy Violencia Y Gladys Knight Tendremos Roberto Paz Jr Último Nahual En contra de Abadol Y Darko La lucha superestelar Que nos estoy comiendo Los mismos dedos Que es Cracker Y Willy Bandera En contra de Sniper Black Bengali Creo que será un cartel Totalmente espectacular Ya se la saben Arena Tonaltecas Perron Moctezuma 150 Casino de la Espada Salmas Domingo 10 de Abril El nuevo horario 8pm Los boletos general Salen en 100 pesos Niños Dos por uno Boletos Al 33 30 26 15 95 Así están los eventos De la Arena Tonaltecas Porque será Una gran experiencia Viviros La lucha libre Totalmente en vivo Y hemos llegado ya A la lucha superestelar Que será un gran cartel De lucha libre Tendremos a difunto El Consejo Mundial De lucha libre Y así es Como vemos Como ingresa El vino Darko Con esa iluminación En su mano Ahí estamos viendo Como está ingresando Darko Me recuerda A un luchador Que desafortunadamente Ya no se encuentra Con nosotros Tú sabes De quién estoy hablando José Daniels Del mismo Nada más y menos De Hysteria 2.0 Pablo Romero Si un excelente luchador Hysteria 2.0 Pablo Romero Que fue un gran luchador En parte De el elenco De Guadajara Y también En el ámbito Independiente También En lucha libre Triple A Y aquí está llegando La nueva generación De lucha libre El mismo Cracker Está llegando A la Arena Tonalteca Y un poco más Ve nomás Este muchacho Este joven talento De aquí De Guadajara Jalisco Jalisco Perrón Que no tiene Mucho tiempo Es joven Joven El muchacho Es joven El muchacho Y aquí viene Pues uno de los luchadores Que se han conciliado También en la Arena México El mismo difunto Y llega Alex Romano Alex Romano Ahí estamos viendo Alex Romano En esta ocasión Nos viene Encompañada De la pesta Tapatía Pero ahora sí Que estamos viendo Grandes sorpresas Y va ingresando Al mismo Linterna verde Este luchador Quien perdiera La misma máscara Pues en una Lucha de la arena Con la zona Y viene con ese sombrero Este hombre Que me recuerda Como a los Los luchadores Del lago de Moreno Jalisco A los dinamitas Con su sombrero Con su sombrero Llegando rápidamente Pero bueno más Ahora sí Que estamos viendo Grandes sorpresas Esta noche Black Bengali Que está llegando También este luchador Que recientemente Acaba de debutar En una arena Roberto Paz Aniversario Y vamos a comenzar Esta lucha Porque ha comenzado Duramente Vamos ahora Así como difunto Está amagando Al mismo Linterna verde Espera Esta lucha Está comenzando Bastante recia Me ven José Daniels Ahí estamos viendo Como la lucha Continúa abajo Del cuadrilátero No se esperaron Ni siquiera Ni un segundo Y comenzaron Con las acciones Fuertemente Han comenzado Fuertemente En diferentes Camas de imagen Tratando de llevar En diferentes Camarógrafos De esta noche De la lucha Todo lo acontecido En esta lucha Se llevará a cabo A través de lucha Luis Celaconce Y vemos Con esa patada De compadres Al mismo Linterna verde Mientras tanto El mismo difunto Está tratando De castigar A Black Bengali Si lo está llevando Ahora sí Le va a poner Un buen trato Este muchacho Ahí estamos viendo Muy bien José Daniels Como lo están llevando A Black Bengali Ve como tan solo Lo acaban de castigar Hacia las mismas piernas Impactándolo rápidamente Lo está impactando Rápidamente Mientras tanto A Darko Y la discusión De este Dos casas Dos casas Un refri Que está convirtiendo Muy famoso Por sus cosas Y dificultades Brinca por encima Su oponente Viene Black Bengali Ahora sí Lo llevan Con este tremendo Tacleador Lo acaban de taclear Brutalmente Ahí estamos viendo Como Alex Romano Acaba de ingresar Al cuadrilótero Para defenderlo Pero equivocación Error Ahí estamos viendo Como Kraken Le está haciendo Segunda Ahora sí Estamos viendo Tres contra uno Pobre Alex Romano Se encuentra en serios aprietos Se encuentra en serios aprietos El mismo Romano Linterna Verde Llevando las cuerdas Tremendas Murañas Que lo llevaban Ahí a esta lona Pero levanta Una vez más Creo que hay Buena combinación Entre estos luchadores Aunque uno sea De Darko Un lucha independiente Nueva generación Y un luchador Que también Ya ha sido consolidado En diferentes arenas Independientes De lucha libre Y vemos Como el nuevo Dos casas Ahora sí Pone la atención Ante todo Sí Ahí estamos viendo Muy ojos Daniels Ahora sí que Estamos viendo Cómo se está preparando Esta lucha Ahí estamos viendo Darko Que se va a enfrentar Hacia el mismo Alex Romano Se están preparando Alex Romano Al parecer Viene bastante molesto Pero qué pasa Porque ¿Por qué dos casas Se están metiendo Las manos aquí? Ese dos casas La verdad No sé Si le han dado Un billete de 500 Para que se meta En todas las luchas Pero vemos Como la paliza Que le están dando Entre todos Tremenda carabola Una cantina aquí Ahí estamos viendo Cómo lo acaban De recibir A bola de golpes Mi ojos Daniels Ahora sí que lo está tomando Para llevarlo De costa a costa Rápidamente Ahí estamos viendo Que se defiende Con esa patada Linterna verde Toma altura Sola con esa plancha cruzada Ahora sí que lo recibe Kraken Lo acaba de amagar Ahí estamos viendo Que se acaba de equivocar Darko Se acaba de equivocar Erróneamente Ahí estamos viendo Cómo esta lucha Está pasando Otro nivel Rápidamente Inicia el control Dice uno Dos Dice tres Lo ha llevado duramente Ahora sí Uno, dos y tres Y ahora sí ¿Qué va a suceder? Vamos a ver Cómo Kraken Inmediatamente Trata de llevar Con ese derechazo Ahora sí lleva Sacando Linterna verde Mientras tanto Ale Romano Resorteando Otras cuerdas Patas voladoras Del mismo Darko Y ahora sí Black Bengali Viene en salvación Entre todos Viene hacia el mismo Darko Y ahora sí Tremendo golpe Y para el difunto También tiene Este Black Bengali Que está arrasando Con todo Black Bengali Está directamente Hacia Kraken Kraken Lo están llevando Con ese juego de cuerdas Lo levantan Lo dejan caer Con esa simpletud Ahí estamos viendo Cómo rápidamente El difunto Ingresa Brutalmente Derribándolo Pisoteándolo Ahora sí Que acabando Con su orgullo Está terminado Con su orgullo Y al mismo difunto Hacia este Black Bengali Lo está llevando De costa a costa Esquina a esquina Al mismo difunto Se ha equivocado Inmediatamente Saca de bandera Hacia el mismo Black Bengali Inmediatamente Retiene Tremendo raquetazo Que acaba de llevar Listo para volar No pierde tiempo Busca tremendas pinzas Que lleva al difunto Hacia el ras de la butanca Cuidadito Va a volar Va a volar Y voló Con ese tope con hilo Ve nomás Ve cómo acaba de salir Con ese tope con hilo Ahí estamos viendo Cómo las acciones Continúan arriba El cuadrilátero Linterna Verde Villegas El mismo Kraken Ve cómo la levanta Lo está teniendo Lo está castigando Manjos Danes ¿Qué pasa? Si se rinde No se rinde No se rinde Le está preguntando Al parecer No se está rindiendo Se pone difícil Los luchadores Medio cangrejo Y estilo de pistola Que estaban Utilizando Estos luchadores De movimiento Y así es como termina Linterna Verde Y el mismo Pues nada más y menos Ale Romano Y así es como comenzamos Con la siguiente caída De esta noche Ale Romano Tratando de amagar Y Kraken Impresionándose Cada vez A sus oponentes Lo está impresionando Le quiere demostrar La agilidad Que se carga Ahí estamos viendo Que se acaba de defender Se quitó justo a tiempo Ve cómo pasó Lo pasó por encima de él Lo llevó Con ese enganche No me lo esperaba Mira nomás Estos jóvenes Talentos Traen mucha energía Qué habilidad Y agilidad Que está cargando Este Kraken Es impresionante Este muchacho Pero vean No más bien A Linterna Verde Martín de Jesús Saludos Banda De su amigo Guerrero Nocturno Pronto Nos vemos En la arena Tonaltecas Un saludo Un fuerte abrazo Y no hombre Ahora si que estaremos Muy pacientes Seremos muy pacientes Para tu llegada Si estaremos muy pacientes Esperemos Cuando vemos Cuando estés luchando Vemos como Linterna Verde Brinca por encima De su oponente Ahora si Ahora el tunelcito Que acaba de hacer El mismo Darko Lo busco con esas pinzas Hacia el mismo Darko El mismo Oh Se me integra El mismo difunto Y que más Pedro Coronado Luis Nos acompaña también Un saludo Un fuerte abrazo Que nos están acompañando Ahora si que estamos viendo Como el difunto Está tomando A Linterna Verde Llevándolo con ese Raquetazo Quítate dos casas Ahí estamos viendo Que lo están llevando Con ese juego de cuerdas Con ese De esquinero Esquinero Saca de bandera Para el Linterna Verde Lo tiene Lo recibe con ese Raquetazo Va a tomar altura Está amenazando Con volar Dale con ese enganche Llevando al difunto Sacándolo al cuadrilátero Se persina Viene Pero tan solo lo amaga Están desquiciados Y Darko Está aplaudiendo Creo que Me había impresionado Está aplaudiendo Creo que Eso es la hermandad Eso es la buena lucha libre Que respetan a su oponente Y el mismo Blah Bengali Está listo para enfrentar Nada más y menos Pues ¿Quién será? ¿Quién será? Y es el Crackle Y ahora si le da el paso Cinco Con ese salto de tigre Ahí lo está llevando Rápidamente Ahora sí que Lo está preparando Pero no Porque el difunto Acaba de interrumpir Con estas acciones Al parecer Estaba amenazando Con volar Pero no Tan solo lo detuvo El difunto Lo está levantando Una vez más Para continuar Con esta lucha Así estamos viendo Una vez más Como lo lleva Con ese juego de cuerdas Salta Lo lleva con esas tijeras Se acaba de defender Muy muy Bastante bien Pero no Porque el difunto Lo acaba de interrumpir Para llevarlo una vez más Con ese juego de cuerdas Y aplica la misma dosis Pero ahora para el difunto Ahora para el difunto Crackle está repartiendo golpes Para cada quien Ahora sí Si tú querías Yo te doy un van Y vemos ahora sí Como el difunto Está tratando de golpear Con puño cerrado Al mismo Black Bengale Lo vuelve a golpear Con puño cerrado El mismo difunto Raquetazo Que le está dando Le está enseñando Ahora sí Como curtir A los muchachos Ahora sí Que estamos viendo Rápidamente Como le está pasando Lo recibe con ese Con ese lazo Ahora sí Pasa Con ese lazo Cruzado Ahora sí Que estamos viendo Como le está pasando Bastante mal El mismo Alex Romano Esto se ha descontrolado Tremendo caos Que estamos viendo Creo que Los pusieron Y solitos Se hicieron En equipo Se pusieron bien Coordinados Los muchachos Están al 100% El difunto Como capitán De esta lucha Patadas Ahora sí Que lo llevan Al mismo Black Bengale Y el conté 3, 1, 2 Y posando Para la cámara Cracker Casi Casi Se acababa Todo esto Justán Tan solo Llegó al número 2 Al número 2 Solamente Llegó al número 2 Le suena una vez más Al mismo Black Bengale Parece que ya no puede Más Black Bengale Mientras tanto Patada El mismo difunto Acaba de sacar A su oponente Romano Muy enojado Ahora sí Quiere enfrentar Hasta los 4 No, no, no Hasta los 4 Ahora sí Que estamos viendo Como Alex Romano Él solo Se acaba de condenar Se acaba de meter A la boca del bolo Del lobo Perdón Ahora sí Que se están preparando El difunto En compañía De Kraken Y de Darko No, no, no Lo están Lo tiene para recibirlo Con tremenda bofetada Fíjate que lo más coraje Que me da Que le están diciendo Al referee Que saque uno Que hay 3 luchadores Dentro Y el referee dice Pues yo además estoy viendo Uno a Romano Qué lógico, ¿no? Qué lógico El mismo dos casas Y yo pienso Que lo debería Que cambiar Por un rufián de oro O por un samorita O por un hipócrita O bueno Hay ya más o menos Un coyote Un coyote Un pescadito Al pitbull Ya no lo hemos visto Ya tiene rato Que no lo vemos Estaría uno de esos Referees Que serían excelentes Pero vamos a ver Inmediatamente O un bigote También en este caso Petar Bueno, más o menos Pero vemos Con esas patadas voladoras Hacia Ale Romano Hernando Escortec Sergio nos está acompañando Salud Un fuerte abrazo De aquí Lucha Y vemos Como Linterna Verde Viene el duelo De raquetazos Ahora sí Toma y daca Toma y daca Se están dando con todo Estos se están enloqueciendo Vemos como Se están dando con todo En el pecho Y parece que tienen El odio Entre todo Ve como tan solo Se está llevando Este duelo De raquetazos Linterna Verde Es el primero En rendirse Y bajarse Del cuadrilátero Ahí estamos viendo Como Darko Estamos viendo Kraken También Black Bengali Al parecer Se van a enfrentar Estos jóvenes talentos Estos dos muchachos Como lo acaba de recibir Con esa Con esa J Slip Con esa J Slip Tan impresionante Que le acaba directamente Directamente la cabeza El mismo Kraken Difunto parece que tiene Una lucha Muy irrecio Con el Romano Parece que hay pleito Casado Entre Romano Y Difunto Se rejeta entre todo El mismo Romano Y Difunto Dos luchadores Y Romano No se va a dejar Está sacando Fuerza de flaqueza Romano Está sacando Pues nada más El enojo El odio Y el orgullo Entre todo Ahora sí que Esta situación Acaba de cambiar Ahí estamos viendo Como Darko Acaba de tomar Alex Romano Acaban de subir A la fuerza El mismo Linterna Verde Ahora sí que Lo están pasando Con ese juego de cuerdas Lo levanta Lo deja caer Ahora sí que Lo va a aplicar Con ese medio cangrejo Ese medio cangrejo Vemos ahora sí Que esto va a terminar Le está presionando Presiona duramente Mientras tanto No se rindió Y ahora sí Creo que ahora sí Va a suceder Algo Tágico En esta lucha Bastante Bastante Pero ahorita Por el momento Estamos viendo Como Linterna Verde Se acaba de defender Ahora sí que Choca de mundos Ahí lo tienen Rápidamente Se están defendiendo Con estilo de casito Uno, dos Dice nada Casi se acabó Esta lucha No lo acaban de permitir Luchadores muy cansados Después de un combate Que acaban de ver Una lucha Tan cansada Mientras tanto Filomena que conecta Patada que acaban De sacar también Se quedan dentro De el guaylátero Nada más y menos Pues el mismo Blamengali Vamos a ver Inmediatamente Tremenda Filomena Que lo acaba de conectar Madre mía ¿Qué está pasando Israel? Estos luchadores Van a volar Están amenazando Con volar Alex Romano No se percata Porque estaba Enfrentando a Darko Salen otra segunda y tercera Cuidado Cuidado con el público Atención Las sillas Casi se rompen Linterna verde Sorprende al difunto Con esa plancha cruzada Lo levanta Lo lleva con este Semifombazo Uno, dos Dice tres Ahí lo tienes Y ahora sí No sé si pensar Si fue un símbolo De amor Pero ahora sí Terminó esta lucha Ahora sí Me van a juzanes Pero ve Como tan solo Está continuando Esta lucha Pero así es como Tengo entendido Que se había acabado O es la segunda Es la tercera Ah sí Sigue la tercera La tercera caída De esta lucha Mientras tanto Linterna verde Está cansado Lo están llevando Con requetazo Un difunto Un hombre muy recio Se ha enfrentado A muchos luchadores También a un mismo Rayman Y ahora sí ¿Quién será el turno? Romano quiere Cazar Nada más y menos A mismo difunto Se ha convertido En un pleito cazado Esta noche Entre mismo difunto Y a veces Romano ¿Será que Romano Será mejor que difunto? Difunto tiene Muchos trofeos También Romano En el ámbito independiente Trata de amagar con candado Presiona ahora Si en la cabeza de Romano Viene con patadas voladoras Patadas encascadas Para el mismo Romano Y va a volar Va a volar ¡Vuela con todo! Vean como tan solo Acaba de ser recibido Por parte de las sillas Continúan las acciones Arriba del cuadrilátero Ahí estamos viendo Como le llega Black Véngales al mismo Kraken Lo sorprendió Con esas tijeras Llega con esas patadas voladoras Ahora si que lo acaba de debilitar Lo acaba de sacar El cuadrilátero Ahora si que está amenazando Por segunda vez en volar ¡Madre mía! Y sale con ese tope con hilo ¡Qué tope! Que se acaba de entrar con hilo Pero dentro de Guaylatra Mientras tanto ¡Talco! ¡Talco va a volar también! ¡Ve nomás! Como lo acaba de sorprender Como acaba de llegar Con ese tope Entre segunda y tercera Continúan las acciones Se acaba de llevar Con esa equivocación Inés al contrao 1, 2, dice 3 Inmediatamente Parece que acaba de pasar Un incidente en el ring Linterna verde Se latiguió Entre las mismas cuerdas Y aprovechó la cuenta De tres En el mismo defunto Y así es como Defunto se lleva La caída Y la tercera caída De esta noche Un saludo para Gaiden G Que será próximo evento En Tepatitlán 30 de abril Gran función De lucha libre Sigan Las próximas carteleras De lucha libre Y los luchadores Que se van a presentar Y así es como se lleva La victoria Ahora si Esta noche Mientras tanto Se llevan Pasar una interna A ver a que se encuentra más Y tenemos Nada más y menos Se nos están informando Que ya se encuentran Nuestros compañeros Pues en entrevistas Tendremos a Luchadores como Ale Romano Black Bengali Y Kraken Y también Al mío difuntos Que tenemos reacciones Sobre lo sucedido De esta lucha Superestelar De lo acontecido Y esperemos Un momento más Para ver si Nuestra producción De lucha libre Sigan Nos permita Intentar Ingresar a las imágenes Claro que si Me van Josanes También Dejando en claro Nos acaban de reportar Que el interna verde Después de lo sucedido Se encuentra ya Mucho mejor Si fue un pequeño descuido Más sin embargo Y afortunadamente Gracias a Dios Se encuentra bien Pero bueno Vamos a pasar Rápidamente Para las entrevistas Que tenemos después De la lucha estelar Tenemos ahora Si Pues las reacciones Sobre lo sucedido En esta lucha Vamos a escuchar Entrevistas ¿Cómo te sientes Después de bajar De esta lucha Que te vienes A la hora Que a rivales Como el Consejo Mundial Pues contento Y agradecido Con la gente Que nos toma en cuenta Nos invita A este tipo de encuentros Y pues qué mejor Acompañado de mi hijo De Venga Liboy Este De mi compañero Linterna Que ahorita vamos a ver Cómo se encuentra Porque creo que Que trae un accidente Ahorita vamos a revisar A ver cómo está Pues pasó un accidente Ahí Creo que En la vez Sabemos cómo vamos a subir Pero no saben Cómo van a avanzar Exactamente Subimos con la bendición De Dios Pero pues mira Hoy le tocó a él Desgraciadamente Esperemos en Dios Que todo esté tranquilo Que todo esté bien Y ahorita vamos a revisarlo Y a ver qué pasa Oye Tus hijos que vienen De votando Vienes de pareja Con uno Uno viene en contra ¿Cuál es ese sentimiento O ese sentir De luchar con tus hijos? Mira Arriba del ring Y dentro de la lucha libre No hay parentescos Yo me llegué a enfrentar Contra mi papá Contra mis tíos Que hoy Desgraciadamente Partió a la arena celestial Águila del pacífico Pero Pues bueno Gracias a Dios Ellos me enseñaron A no tener Ese sentimiento Arriba del ring De decir Que él es mi tío Él es mi papá Arriba Hay que darnos con todo Hay que demostrarle a la gente Y darle a la gente Lo que la gente se merece Y pues estamos acostumbrados Pues gracias a Dios Creo que lo mencionaste Hace un momento Acaba de partir Tu tío Águila del pacífico ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Cuál es el sentir De que Ahora Entras a luchar Y vienes con tu padre? No amigo Pues la verdad Es una Pues es una emoción Que no te pudiera explicar Wey Siete, cinco años Yo decía Yo quiero luchar con él Quiero luchar con él Y ahorita ya que Empecé a luchar No Es algo inexplicable Es algo que Da un chingo de sentimiento Hermano la verdad Oye Vienes Vienes También en contra De tu mismo hermano Sí Sí pues Lamentablemente A él le gustó ser técnico A mí me gustó ser rudo Y pues A lo que le tope A lo que le topemos los dos Porque pues Los dos tenemos agallas ¿Qué se viene ahora? ¿Cuál es el diseño En tu carrera? Este Inicias como Un rudo Eh Vienes con tu Ahora sí Que te parezca con tu padre Pero ¿Pero estás abierto A cualquier rivalidad? Sí A cualquier rivalidad Y en el modo que quieran Yo estoy abierto a cualquiera Muchas Ustedes Dices A toda esa visión Que me está viendo Que van pensando En este deporte ¿Qué le puedo decir A la afición? Le puedo decir Que si les gusta Este deporte Empiecen a entrenar Eso Eso es algo Que les va a alimentar Un chingo Empiecen a entrenar Para que suban Los encordados Y vean la felicidad Que se siente Que te estén gritando Arriba del ring Muchísimas gracias Esperemos que sea Un ascenso En tu carrera Sí Muchas gracias Esta noche Esta noche Nos encontramos Cuando ir juntos Crackers Vemos ahora Que se enfrenta Un alegromano Y flamencali ¿No? Claro que sí Antes que nada Muchas gracias Por el espacio Saludos a C.L. Tontes Y toda la gente Que nos sigue Hoy fue una lucha Una lucha difícil Grecia Nos enfrentamos A grandes rivales Pero supimos Sacarla por casa Cominados De tus rivales De esta noche Y bueno La verdad Estuvo muy reñido Y claro Que son muy buenos Con rincantes Nos enfrentamos A los jugadores Muy buenos La verdad Pues En esta ocasión Nos llevamos la victoria Fuimos un poquito Más capaces Que ellos Y pues nada Agradecido Para la gente Por esta oportunidad Oye Entrevimos el aniversario Con Plan Jalisco ¿No? Y con el Cordero primero ¿No? Claro que sí Parece Que difunto Viene en Plan Grande Viene empezando el año Con todo Se nos dio la oportunidad Está en ese gran aniversario Y fuimos a demostrar De que estamos hechos Y fuimos a darle clase A las nuevas A las nuevas generaciones De su voluntad Pero antes que nada Y punto está Oye Bueno Cracker Que vemos que está Tratando de Llegar a la lucha libre Y que más Contra Príncipe Que está Una lucha Que fue fenomenal ¿No? Ah sí Bueno Ese mano a mano Contra Príncipe Que están Estuvo Labrador Reñero Y igual Entre en esa lucha También yo me llevé La victoria Un poquito más Más veloz que él Y pero la verdad También un rival Muy duro La verdad Es que sí Es un príncipe Que sale buenísimo La verdad Él me apoyó Muchas veces En los entrenamientos Pero bueno Como dicen En la edad Termina superando El maestro Sí Un difunto Que hemos visto Todavía En el consejo En el lucha libre Arena Coliseo Y no se queda atrás Todavía Pues aquella ida En la Arena México Un sueño Que a lo mejor Había soñado Claro que sí Pues aprovechando Todas las oportunidades Que nos da la empresa Y muy agradecido Por todos Pues qué te puedo decir Es el sueño De todo luchador Pizar la Gran Arena México Difunto Ha tenido la oportunidad De pisar La Gran Arena Grandes Grandes arenas Como la Arena México La Coliseo La Arena Puebla Todas las plazas Del consejo Difunto está muy contento Por esas oportunidades Y difunto Difunto está esperando Más oportunidades Porque difunto Va por las cabezas grandes Oye La lucha libre Se encuentra de luto ¿No? Una vez más Aquí en el Pacífico ¿No? Claro que sí Desgraciadamente Desgraciadamente Se nos están yendo Las grandes generaciones Hoy tocó El estado De Sinaloa Pero Pues esto Tiene que seguir Se van Se van las grandes Pero los que nos quedamos Tenemos que sacar la casa Por esas grandes leyendas Muchísimas gracias Dicemos tus palabras Y qué más El que percibora alcanza ¿No crees que? Así es El que percibora alcanza Recuerden que los niños Se cumplen Echen muchas ganas A los que se dediquen La verdad pues Yo no me esperaba Pues que Que la gente de la Arena Tonatecas Nos compensara Nuestra lucha Pero la verdad Estoy muy agradecido Con el público Pues que más Acabamos de escuchar Algunas declaraciones Después de lo sucedido En esta lucha Y qué más Un gran evento De la Arena Tonatecas Que acaba de presentar Tenemos algunos comentarios Nos comentaron también Saúl Edén Y Barra Ortiz Dice Ale Romano Hazme un hijo Y también Fabiola Hernández Solín nos está viendo Y Caiden G también nos está viendo Gracias por acompañarnos Yo fui sobrevido José Daniel Y qué más Que nos acompañen Próximamente Al evento Arena Guajara Estén pendientes Porque tendremos Más transmisiones A través de Pues de la plataforma De YouTube Así es Me llamo José Daniel Y pues bueno Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron En esta noche Recuerden Estar pendientes De Lucha Libre De Loco 11 En todas nuestras Redes sociales Y bueno Muchísimas gracias Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima